Dicaronos a mi canal, eh, sé que hace mucho... Uy, perdón, no subo videos porque... No, porque no tengo tiempo. Perdón. Pues mi madre me compró coca. ¿Coca? Cero, cero, claro. Ella me compró esto. Y yo... Joder. Y lo voy a abrir con vosotros, ¿saben? Es complicado. Me he sabido esto conmigo. Había en negro y en verde. Y pues... Ya la he cogido ahí en negro y... Uy, en verde, perdón. Miren. Vale. Me he tirado. Vale. Aquí está, eh... Mini. Pero esto es muy... Es muy blandito. Esto lo quitas y... Taca, taca, taca. Vale. Y el cuarto. Con... Con la llave. Quiero... A ver, no sé qué llave tengo que coger. Vale, voy a coger esto. Pues... Obviamente, no te... Deja nadie. No te... Deja nadie. Esta no es. Esa gotea. ¿Por qué? O porque es que... No me va. ¿Qué? No sé cómo se funciona. No sé cómo se funciona. ¿Qué? O ¿qué? Pero es que es que estoy intentando... Intentando a ver ello. Pero es que es complicado. Como me di cuenta, chicos. Y chicas. ¿Cómo sé, Javi? ¿Qué, Javi? ¿Qué, Javi? ¿Qué, Javi? ¿Qué, Javi? ¿Qué, Javi? ¿Qué, Javi? Ay, pero le dije algo en mi mano Es que como sé los idiomas Pues ya me estoy confundiendo He dicho que esto no se abre No se abre A duda Si veis ese trato es que Pues Cripo ¿Qué, Javi? Eh, chicos, creo que No sé si realmente voy a Ofender Pero es mi madre Mi madre Si sabe hacer esto Porque es que Ya lo puedo Vale, ya está Ya me lo habla mi madre Mi madre Espera Vale, esto Me la llevo yo Claro Para que nadie se le cuenta No, que se le cuenta no Y pues así es Qué bonito Esto como sencillo No sé cómo se cierra esto Ahora Aquí tengo la llave Creo que la llave Me voy a tener En mi dedo Porque Porque sí Vale Voy a coger esta Aquí está Y pues Y pues Pues Vale Cuatro Cuatro Cie Acabo el video Porque 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 sí Bueno No tengo nada Tío que me tengo que Así Vamos a intentar Ahí va A ver A ver A ver A ver No pasa nada Aquí tengo el lápiz No Voy Como así decir Más Voy Me lo voy a poner En un sitio Y esto Me la quiero yo Quiero La pongo aquí La llave Se la queda conmigo Para que nadie Me la lobe Bueno chicos Hasta que se acaba El video Los quiero mucho Y Pues Que mañana No estoy muy bien seguro Hay 24 días En un sitio Dejame en los comentarios De que 24 días Quieres quedar En la habitación En el En el salón En donde queráis O sea Puede ser 24 días En la cama En el suelo Y eso Dejame en los comentarios Y yo les digo Y elijo Bueno Les quiero ver Adiós Mua